Hola, soy Gustavo del Futuro Antes de comenzar, vio que este es el video final Después se viene el combate contra Josetito Lo tengo que grabar dentro de dos horas Así que ojo chicos, es que mira Espero que me haya quedado bien el equipo, he equipado Mega Piedras He equipado bastante cosas, por cierto En el video me olvidé de equipar algo que fue el Chalico Asato Que se lo terminé equipando al Dragonite, ok Pero claro, antes que me diga Josetito O alguien, no sé, que me diga El Chalico Asato no he equipado, que es trampa Lo que hice en el show, Dompe Pues no, o sea, no hice trampa, así que se lo acabo de equipar Y lo equipé fuera de cámara, obviamente, porque me había olvidado Pero sí lo hice Así que nada chicos, a ver, un saludo no he para Dani Gómez Un saludo no he para Silver, un saludo no he para Naku Un saludo no he para Héctor, un saludo no he para Lino Un saludo no he para Jonathan, un saludo no he para Joel Un saludo no he para Jesús, un saludo no he para Panda Y nos vemos en el video Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 18 de la serie de Pokémon Rojo Shiny Duelo Como están viendo, esto lo estoy grabando seguido Así que chicos, atentos porque voy a tener que grabar el combate hoy Y seguramente esta noche tienen directo Así que este video va a ser publicado Y ustedes estén atentos Activen la campanilla, pero la campanilla es clave para los directos Bueno, digamos que sí Por la pota de campanilla cuando quiere Entran cuando quiere Pasa cuando quiere Entran al directo y pasa esto Un pinche morboso Ponete a grabar Porque pedazo pelotudo Para estar perdiendo tiempo al pedo Vale chicos Me pongo a grabar Bueno, estuve entrenando Mira, les voy a mostrar que estuve entrenando Me rompí las pelotas Estuve matando todos los entrenadores de cara derecha Que me salteé otra vez Me eso entregaré porque me estoy violando de cara Bueno, estuve entrenando todos los Pokémon Este va a ser mi equipo definitivo quizás O sea, no pienso cambiar algún Pokémon Lo que sí, voy ahora a luchar el gimnasio Sabrina O sea, no sé si luchar la Sabrina Ojo Pero sí a los entrenadores Por lo tanto, vamos a entrenar de paso Así que vamos al mapa Y vamos a volar a Ciudad Azafrán Que a Azafrán, por cierto Con alguna comida le queda De 10 ¡Pinche moroso! Así que nada chicos, ahí está Llegamos a Ciudad Azafrán Vamos a... Ya te acuerdo, Pokémon ¡Pinche moroso! Mejor vamos al gimnasio ¡Pinche moroso! Perdido de tiempo Mira, no voy a luchar a Coso A Sabrina quizás Pero sí a los entrenadores Así para el siguiente episodio El 19 del lunes Voy a luchar a Sabrina Pero lo que quiero hacer ahora es ¿Cómo era? Derrotar a los entrenadores Pasar de nivel un poco Y al final del video Que quizás dure 10 minutos Menos que capaz Comprar ítems en la tienda de Ciudad Azulona Para poder usar los Pokémon Pienso comprar una Mega Evolución Para el combate contra José Tito Porque ayer estuvimos hablando en Skype Que se puede utilizar Mega Evolución Estuvimos hablando de eso Entonces por lo tanto Voy a proceder a comprar Una Mega Piedra Y otras cositas, ¿ok? Así que nada Vamos a comenzar Bien, voy a colocar a... Señor Lo menor Porque lo menor Tiene Onda Ignea Así que a ver Ha sido, ojo, ojo Ha sido una venena Otra vez Yo creí que ha sido una venena Puede ser una venena Ha sido así, pendejo Vale, ahí está Onda Ignea Ahí está Onda Ignea otra vez Ahí está, todo por culo Voy a tratar de hacerlo rápido Seven 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 Y me tiré a otro puto huevo Mordesco Le maté a una Oh, no, no, no Me lo agrado Mira, que me hagan Con el poder pasado de mierda De la otra vez Porque, mira Archeops Archeops es un tipo eléctrico Mr. Games O sea, que Estuve entrenando Y seguramente Mis Pokémon están Más que bien O sea, que Tengo fe que le voy a ganar Las cosetitos Mi equipo Bueno, el único que ha cambiado Es Mr. Games Es que, por cierto Ya trata de equipar MT Y eso Así que estén atentos A los cambios que voy a hacer Vale O sea, la idea No es luchar a las sabrinas Sino a los entrenadores Para ir entrenando Y aparta Uy, la concha de tu madre Mega Gleili, ojo Ojo a Mega Gleili A ver, me voy a colocar el GP Creo que será lo mejor Ya que es tipo hielo Triturar, ojo Oh Luego con este poco quemó A ver, agarra mental ¿Cuánto quita? Oh Le quita bastante Perfecto, ahí está Lo cambio No está en la zona Puta mierda No voy a cambiar, obviamente Tiene lo menor El ataque Si, que o este El golpe de cabeza Tiene un buen llamado Cabezazo zen Algo se llama así Cabezazo zen, vale Entonces le voy a cambiar Uy, esto lo olvida Vale, cabezazo zen Ay, esto toma por culo Pero 31 nivel Así que, ojo Que el gimnasio este Me va a querer violar Vale, está Gleili otra vez Es más, podría dejar a este Voy a dejar a este Ok, ya que es nivel más alto En teoría atacaría primero Onda Ignea Así, actúa por culo Y casi pasa el 37 Vale Gengar Para Gengar vamos a cambiar a Podría ser entre Lissandro Y... ¿Qué hago? A ver, voy a colocar A Lissandrito Torres Por cierto, Lissandro Me había olvidado Que tenía Mutatipo Eso es lo bueno Mutatipo me está Me estoy imaginando Muchas estrategias En el show De honor a con José Tito Así que nada Hidropulso A ver cuánto quita Vale Cambio tipo agua Que ya es tipo agua De por sí Así que me vale Puta que haya en paz Vale Otra vez hidropulso Pero atacate No, o sea Hijo de puta Vieja Eso pasase de puta lanza Ahí está Toma por culo Te imagino que me mate Sería lo más Lo más lol del mundo Valemos con las raulas Ya que es tipo psíquico Así que un ataque bicho Lo debería matar Y de vuelta A ver Casi a ver Ahora colocamos a Paco Bueno, me cago en la confusión Del señor este ¿Cómo se llama? De Lissandro Que casi se muere Que es una puta mierda Así que nada Ya veis cuatro minutos de video Solo con dos entrenadores Y tengo que ir a curar encima Eso es lo puto Pero ahora sí que vamos a curar ¿Ok? Eh, oh ya puta madre ¿Cómo era por acá? Sí, vale Vamos a curar Y vamos a ingresar Otra vez que me hace Voy a hacer lo más entrenadores posible Y tipo cuando voy ocho minutos Ahora voy unos cuatro minutos Quizás, no sé cuánto Bueno, en cuanto haya unos ocho minutos Me voy a ir a equipar ¿Ok? Porque este video quiero que dure También diez minutos Lo que quiero hacer Es luchar a algunos entrenadores Y preparar la estrategia final Eh, eh, tú, tú Vamos a luchar a esta Y después luchamos a la otra A ver Sabrina, no sé qué verga Decía A ver Fagrigus Mmm, vale Voy a hacer esa puñeturena A ver qué onda Voy a quitar una puta mierda Voy a hacer ahí con puñeturena Hasta que si me atacan No, no, no Si ataque lo detesto Si ataque me quita un chingo De vida de otra puñeturena Estaba por culo Vale, voy a tener que cambiar Porque A ver, Gader War Voy a dejar esto Y lo voy a cambiar ¿Ok? Ahí Ahora sí lo cambio Para que pase de nivel Ya, no es por todas A ver, Gader War Es psíquicoada Así que ¿Qué hago? Es que A ver Voy a colocar a lo menos No es que Voy a colocar al menos No creo que se ataque ahora A ver Gader War Attack Paz mental Vale, se bustea ¿Ok? Vamos con cabezazo A ver qué tal Que quita Un tipo no Puta mierda Deseo A ver Onda línea ¿Cuánto quita Onda línea? Wow Casi lo mato Critical hit Vale, se cura Mordisco Este tipo 5 Si ya tomo por culo Se murió Creo que acá no está El tipo Ada Creo No sé No, si está el tipo Ada Si está el tipo Ada Bien, este luché No, no el luché Vale, vamos a chale a este ¿Ok? Quiero echar a otro Dendrana Voy a unos 5 ¡Oy! Ojo Mega Metagross No es nada fácil Es un Pokémon Muy, pero muy jodido ¿Ok? Ojo Puede tener Cualquier ataque Voy a colocar a lo menor ¿Ok? A ver qué utiliza Metagross Attack Gran ojo Vale, gran ojo Gran ojo Mira, mira, mira Verás tú Puse a lo menor Porque tiene Onda línea ¿Ok? Solo por eso Onda línea Vale Persecución Bien Mira Me usó persecución Pero pude tener Cualquier ataque Ojo que es un Pokémon Muy chetado Bien, Starmy Para Starmy Voy a poner a Mr. Game Utilizar Puño Tron Ya que tiene 51 de vida Que le diría yo No me jodas No me jodas En el episodio Que grabé hace un rato Me hicieron la puta misma mierda A ver Voy a colocar a Paco Y Paco Voy a utilizar a Coca-Cola O algo para matarlo Ojo No me sacan nada Attack de hielo Es que Paco Tiene la defensa De la hostia Me parece Que mejor Es necesario Cambiar Me estará haciendo mierda Bueno, está por esa 38 Así que desarma Toma por culo Vale, está Me tienen muy Ahí, o sea Lol A ver, le gané a Motairon Voy a echarlo a entrenar nomás O sea, tengo huevos Y voy a luchar a alguien Así encuentro A ver, este luché Luchamos por acá A ver qué onda Ahí está la luché Ahí está Vamos con este Vale Tú y yo Me jodamos A ver, vamos con esta Vamos a ir unos 7 minutos Oh Latias, ojo Ojo con Latias Bueno, voy a colocar lo menor Ya que es tipo dragón Algo utiliza fue Attack de hielo sagrado Vale, vale Drago y viento Solo por eso lo puse Podría colocar igual el GP Ahí, ahí, ahí tú Ojo Alcanza Ahí está Perfecto Se murió Latias Bien A ver qué nos colocaron Zapdos Bien, voy a colocar a No sé si al GP Eh Sí, al GP sería lo mejor Ok Aunque Zapdos Cuidado tiene ataque de trueno El ataque de trueno Me podría derrotar Ya que estoy tipo agua Eh, garra metal Ok, garra metal No Bueno, es tipo acero Si te derrotan No lo hacen nada Perfecto No, quita una puta mierda Lol A ver, desarme No Desarme A ver, ahí está Voy con desarme A ver, parece que no tiene ataque de trueno Bueno, ahí empezó con el antotrueno En serio Ahí empezó con el puto antotrueno A ver, desarme Ahí está Toma por culo Bien Es que tiene tres legendarios O sea, what A ver, voy a cambiar A ver a otro Lissandro, Raulax A ver, voy a colocar Raulax Eh Cerneas tipo Ada Así que ojo Bien Voy a utilizar Mmm Moja afilada Ok, a ver qué pedo A ver si lo puedo matar con este Perfecto No quita una puta mierda Lo sé Es más Podría cambiar A Lissandro Y con Lissandro Utilizar lanzamugre Lanzamugre es tipo veneno Así que listo Todo por culo Mirá que el acerte bien Bien, chicos Este va a ser el último combate Y ahora lo que voy a hacer es Eh Enfrentar No, eh Bustear los Pokémon Ok, voy a hacer mi equipo fino Es que no encuentro la puta salida A ver, creo que es por acá En teoría Eh, no O sea No está la salida, LOL Me cago en este gimnasio En serio ¡No! Fuck Este tiene un Pokémon Ojo Blizzy Me cago en la puta Mira, esto fue súper random Mi Pokémon está en mucho mierda Bien Blizzy creo que es No quiero estar pendejo Voy a colocar a A este que tiene Lanzamugre Pulso cura Lanzamugre A ver Falló Lanzamugre otra vez ¡Oh! Le quito una banda A ver, voy a usar ataque rápido No creo que un beso dulce Toda por culo Otra vez Bueno, quiero atacarlo Que me está usando pulso cura Se me está curando Me está No sé qué está haciendo Estoy confundido Estoy dormido LOL Dejame hacer algo Ahí está Toda por culo Vale, 32 Elisandra ¿Ok? Bien chicos Ahora sí Quiero salir de este gimnasio Y pensar a bustear los Pokémon A ver Por acá sería Ajá Ahí está Por fin Bien chicos Me voy a ir a curar Y ahora sí Voy a ir a Ciudad Azulona Y voy a comprar algo ¿Ok? Para poder bustear mis Pokémon Bien, primero vamos a revisar las MT Los Pokémon van a ser Absolutamente los mismos Así que voy a ver Las MT que tengo ¿Ok? Recuerden que también Tengo la cinta Focus Que eso me puede servir Para que un Pokémon Que haga un PS ¿Ok? Bien, tengo corte Vuelo Vuelo podría equiparse La Braulax Borrándole picotazo Me podría salar bastante Pero no sé Voy a ver Tengo fuego fatuo Patada baja Quisiera poner Fuerza bruta Es interesante Tiene precisión 100 120 de precisión Tiene Eso es Muy Pero muy bueno Es más A ver ¿Quién será? Raulax Lo aprende Y Mr. Games Mr. Games Sería muy genial Ya que si me colocan Por ejemplo ¿Qué sé yo? Un Tiranitar No sé que puede tener Cosetito No tengo una puta menoría Pero imagínate Me pongo un Tiranitar Le podría reventar Con fuerza bruta Creo que sería lo mejor ¿Ok? Aparte tiene dos ataques Trueno Si no me equivoco A ver Tiene puño, trueno Y onda, voltio Pasa que onda, voltio Nunca falla Coya de luz También es muy interesante Hay que decirlo todo ¿Ok? Es que Es que Bueno Podría borrarle Onda, voltio Y después Cuando vaya Este onda, voltio No falla Eso también se rescata mucho Le voy a borrar Onda, voltio ¿Ok? Entonces después Cuando vaya un recorrer Quizás se lo borre Bien Triturar Es otro ataque interesante Que también lo aprende Mr. Games Fuck A ver Es muy interesante Pero no sé qué hacer Es que Joya de luz Para Voy a ir Si este va Más para No, no quiero Aprendérselo Voy a ver si este Que no se lo quiero Aprender Mierda Para, para Que me estoy cagando En todo Ahí está Voy a ver si es de ataque O de ataque especial En el coso El Anfaro Este A ver A ver Anfaro Tiene ataque de 64 Y ataque Es que ataque especial Tiene muchísimo Me doy cuenta O tiene más ataque especial Que ataque normal Yo pensaba que era al revés Bueno Vamos a equipárselo Entonces a triturar Quizás Es que me hice mal En borrar onda, voltio Hice mal En borrar onda, voltio No sé qué hacer Quizás No se lo equipe ¿Ok? Quizás No se lo equipe A ver Que otras cosas Tengo Mega patada Electrocañón ¿Quién puede aprender Electrocañón? ¡Oh! Lissandro puede aprender Electrocañón Y el GP también Es que el GP ¿Qué ataque tiene? A ver Sí Tiene viento Y él lo agarra metal Desarma y sabes Que el GP no le va Aunque le vendría Súper genial Eso hay que decirlo todo ¿Ok? Y a Lissandro También le vendría Súper genial Es más A Lissandro Le podría borrar Ataque rápido Aunque ataque rápido No puede salvar las papas Eso sí Un ataque trueno A ver Ahí está Daño secreto Aguante barrera Viento hielo Viento hielo A ver ¿Quién puede aprender Viento hielo? Bueno El GP lo tiene aprendido ¿Ok? Así que nada Creo que eso sería todo ¿Ok? Lo que sí Ahora tenemos que ir a Volar a Ciudad Azulona Y de Azulona Comprar algunos ítems Como la Mega Piedra Y toda esa mierda ¿Ok? Bien Vamos a unos 12 minutos de video Pero bueno Vale la pena equipar esas cosas Creo que me va a servir Muy bien para las cosas ¿Y esto? Cualquier cosa se puede Un recorrer de móvil Y listo 3 puede ser Es que ayer me había fijado Con un jocetito Que vendían todo eso Pues estaba un llamado Ok Estuvimos hablando sobre eso Y bueno Este no sé Que enseña Onda Trueno No quiero Onda Trueno Vale No es que ¿Dónde está el lugar? Creo que acá Acá creo que era Ajá Mega Piedra Bien Tengo que comprar Una Mega Piedra No tengo cosas No tengo espacio En el equipo Me cago en todo Bueno voy a Que se lo tiraron Un ítimo A ver que tengo por acá Elixir Revivir Super Poción Perla No sé Este lo puedo vender Lo puedo vender Lo puedo vender Así que vamos a vender La Perla Cel Perla No se preocupe Si listo Me dan bastante dinero Ahora si Voy y le compro La Mega Piedra Bien Le compré la Mega Piedra Y se la A ver a quien se la puedo equipar Porque o sea Tengo dos para Mega Evolucionar Mochila Bueno a uno Porque se murió Ya era dos Pero igual voy a ver A quien se la equipo Ok A ver Mega Piedra Heap A ver A ver a quien se la puedo dar Tengo solo a Salamence Para Mega Evolucionar Y Anfaros Anfaros también puede Mega Evolucionar Este tipo Dragón Voy más por Mr. Games Ok Es que mi tipo Dragón Vendría super genial Que dicen O sea La verdad O sea No me acuerdo Si cambiaría de habilidad O algo Pero creo que vendría Mucho mejor Por lo tanto Voy por Mr. Games Ok Voy por Mr. Games Así le damos un poquito Más de chance Ok A ver también Que más tenemos para comprar Acá creo que vendían La cinta Es que cinta Focus tengo Lo que si puedo comprar Un Restos Que a ver Restos Yo lo había visto Ayer Ayer ya lo había visto Así que tiene que estar Por acá Restos Restos Lupa Roca firada No sé Que tantos Ítems En serio Toxiefera A ver Estoy viendo Estoy viendo más El icono A ver si encuentro restos Este chaleco Lo interesante Este Este me lo compro El chaleco asalto Es muy bueno El chaleco asalto Es muy bueno Me lo compro A ver Creo que ya tengo Un igual Es un pendejo Para ver mejora Pañuelos Seda Carbone Hechizo Lo que hacía A ver Imán Cinta Esta Acá está Restos Vale Sale 200 Súper barato Bien Huevos Lo compré No No tengo espacio Bien Voy a ir Mochila Creo que ni siquiera Ah El chaleco asalto Si lo compré Vale El éter Este lo voy a tirar El jive No 2 Yes Ahora si Vamos a comprar El restos Lo perdí otra vez A ver Restos ¿Dónde está Restos? Restos A ver Acá está Lo restos Perfecto Y bien Creo que con eso Serían los ítems Que necesitaría Ok Periscopio ¿Qué hace? Bueno Aumenta los críticos También es interesante Pero creo que ya tenía Unicero equip Bueno Cinta Focus Tengo Piedra Eterna Vola Humus Camas Mar Rocio Bondad Creo que con eso Ya está A ver No 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 Esto que era Bueno No No sé Podría Podría Compararlo No sé Qué dicen Bueno Si ustedes No me pueden dar opinión Así que nada Chicos Creo que voy a equipar Esos ítems Vamos a ver Mochila A ver Voy a equipar El restos ¿A quién le puedo equipar Restos? A ver Que el resto Es uno muy interesante Podría Iría por el gp Es que el gp Es uno de los que más Me puede servir Por lo tanto Restos creo que sería Lo mejor El chaleco Asalto Para lo menor Porque lo menor Con un ataque hielo Me lo pueden herir Bastante No sé si José Tito Y un ataque hielo No me lo que imaginar Pero por ejemplo El Snorlax Que tenía bomba germen Algo de eso Tenía antes ¿Se acuerdan que Ese no le me agarró Muy de sorpresa Por lo tanto Tiene ataque hielo Lo menor sería Lo mejor Para que tenga el chaleco Asalto Así que nada chicos Creo que ese sería Mi equipo definitivo Para estar contra José Tito La verdad O sea Bueno Este tiene una mega piedra Restos Está muy Pero muy chetado Es más Tengo una cinta focus O sea El equipo Ni me acuerdo Ni me acuerdo Si el equipo Acá está la cinta focus Mirá Mirá Tú que ni siquiera Esquipera cinta focus Bien ¿Quién puede tener La cinta focus? ¿Qué le equipea Cosa a lo menor? Soy un pendejo A ver Me voy a fijar El item de lo menor Que ya ni me acuerdo A ver Sumari El objeto que tiene ¿Dónde me fijó El objeto? ¿Dónde me fijó El objeto? Item ¿Qué item tiene? ¿Qué item le puse? Campana concha ¿Qué mierda le puse? Que ni me acuerdo Bien Voy a equipar entonces El coso Este Esta La cinta focus Eh Si Bueno Creo que se lo puso ¿Ok? Bueno chicos Voy a dejar el video por acá Así que nada Espero que haya gustado el video Pueden dejar un like Comentar Compartir Para más videos De Pokémon Reloades Pokémon Reloades Pokémon Rojo Shiny Dual Lock Estamos ya casi 2000 suscriptores Y nos vemos En otra gente Que se dice Adiós Chau